Hola que tal streamers, espero que se encuentren muy bien. Amigos, el día de hoy les traigo un super paquete de recursos de pantalla verde. De hecho te estoy poniendo varios en este momento para que tú veas cuáles son esos recursos y cómo es de que se pueden aplicar ya sea en tus directos, en tus grabaciones con OBS, en videos postproducción, en donde tú quieras amigos. Pero antes de todo vamos con el patrocinador del video. Este video es patrocinado por JVG Mall. JVG Mall es una tienda online en la cual puedes adquirir licencias de Windows o de Office totalmente originales y legales. Esas licencias son OM, la cual quiere decir que son licencias que se venden por lotes, por eso salen tan baratas. El método de pago es muy sencillo, lo puedes hacer vía PayPal como está mostrando en pantalla que es lo más seguro y enseguida te van a hacer entrega de tu clave de Windows para que tú puedas activarlo. Échale un vistazo ya que tienen otras claves de juegos, de Steam, de Playstation, etc. Y por si no fuera poco vas a recibir un cupón de 20% de descuento adicional en la compra de cualquier licencia con mi cupón de descuento AM20. Entonces amigo no esperes más, ve a visitar JVG Mall ya que tiene unos precios increíblemente bajos. Y bien amigos, otro de los patrocinadores de este video son nuestros amigos de P2P Creator que de verdad tienen recursos bastante buenos para que tú puedas crecer como stream y algo muy bueno poder ser original en el diseño de tus overlays, de tu facecam. De verdad vayan a darle una visita a P2P Creator que está haciendo un excel de trabajo. Ellos fueron quienes nos proporcionaron este material que a continuación les voy a mostrar y gracias a ellos lo tenemos aquí en este canal. Obviamente con su autorización y todo está súper ok para que ustedes también lo tengan. Entonces amigos les voy a mostrar que aquí abajo te voy a dejar una liga para que tú accedas a ella y te va a salir exactamente estos cuatro archivos. A cada uno de ellos le das clic derecho después de descargar clic derecho descargar. Yo ya tengo todos descargados como tú lo ves los tengo por aquí y esto era lo que yo te decía. Por ejemplo mira aquí tenemos este es que está genial está está buenísimo a mí me gusta. O sea le da como un plus bastante interesante a tus directos y vamos a abrir OBS. La verdad te voy a enseñar de que es una manera súper sencilla de poder incluir estos videos directamente en OBS. Ok y lo único que tienes que hacer es arrastrar tu archivo directamente en tus fuentes. Ok ahí está aparentemente no se escucha eso es normal como ya hemos visto en muchos otros videos. Yo te sugiero que hagas lo siguiente mira te vas a dirigir aquí en lo que viene siendo aquí chroma key running. Si te das cuenta si tiene audio pero nosotros no lo estamos escuchando vamos a darle clic derecho propiedades de audio avanzado y después nos vamos a dirigir aquí en chroma key running. Y vamos a activar esto mira monitorización y silenciar salida ok. Y para ello muy importante que corrobores en la parte de ajustes de audio ok. De que tu salida esté directamente con tus headphones ok. Entonces aquí por ejemplo voy a elegir mis headphones que es del gato o lo puedes dejar digo yo aquí lo había dejado en cable virtual por mi último video. De como manejar el audio sin eco a zoom entonces puedes dejarlo aquí y puedes abrir la configuración de sonido de windows y aquí en lo que viene siendo la salida aquí se puede elegir el cable input ok. Pero pero si tú no estás haciendo eso en este momento o más bien lo que yo enseñé en el video pasado yo te sugiero que aquí lo dejes normal como tú lo tienes y aquí lo cambias directamente a headphones el gato ok. Entonces ahorita ya desapareció mi recurso aquí está pero simplemente un doble clic para que entre en bucle si es que necesitamos ahí ya se escucha ahí está perfecto si es que necesitamos que se esté repitiendo ok. Eso nada más lo ajustamos por aquí así y le vamos a dar clic derecho después en filtros y después vamos a crear un filtro de fondo chroma y prácticamente vamos a empezar a ajustar. Mira ahí el amarillo todavía como que se me fue un poquito vamos a bajar un poquito la similitud y yo creo que por ahí está bastante bien mira ahí está perfecto entonces mira es algo súper súper útil que tú puedes hacer a ver deja déjalo quito tantito por acá y puedes ir arrastrando cualquiera de estos recursos que de verdad están buenísimos. Mira es que están bastante interesantes de verdad gracias a los amigos de P2P Creator que se han preocupado por compartir mucho a la comunidad o sea es es su comunidad de P2P Creator es es increíble de verdad a mí me sorprende todo lo que ellos nos comparten y todo lo que nosotros podemos incluir por acá. Mira mira o sea todo esto le pones el croma sin ningún problema nuevamente clic derecho y por acá vamos a aplicar el croma aquí está vamos a darle a aceptar y cerrar bueno recordemos que tiene que estar en bucle para que nosotros lo podamos incluir perfecto mira aquí la playera amarilla todavía se pierde un poquito tenemos que bajarle a la similitud ok. Entonces aquí un fondo croma bajamos bajamos bajemosle por aquí ahí está ahí quedó perfecto bueno un poquito más abajo mira ahí quedó fenomenal y bueno todos estos recursos recuerda un tutorial que hice de cómo llamar fuentes dependiendo por ejemplo de puntos de canal en Twitch o algún mensaje en Twitch ya tienes un montón de recursos aquí como yo te estoy mostrando tienes cuatro carpetas de recursos recursos de pantalla verde totalmente gratis libres de derechos que tú puedes utilizar sin ningún problema ok y mira o sea por ejemplo aquí tenemos de este que es de un robot ahí que está disparando misiles no tremendo es que está buenísimo está buenísimo vamos a dar un filtro por acá un croma vamos a darle fondo croma va a aceptar cerrar recordemos que tiene que estar en bucle para que no lo perdamos de vista y lo podemos aplicar bien mira es que qué maravilla mira oh no y de verdad amigos es de que esto te va a ayudar muchísimo para el tema de tener animaciones directamente en tus directos y como te decía en el video que hice de touch portal que pueden llamar alguna fuente local sin que se esté cargando por ejemplo de stream elements o de stream labs sin ningún problema aquí lo vas a tener y aparte de que cada uno de estos videos no pesa mucho por lo mira ese por ejemplo 316 kilobytes este es uno de los que más pesan 2.71 megabytes o sea en verdad casi no pesa amigos pues vamos a dejar este video hasta aquí espero que les haya gustado que también vayan y suscríbanse al canal de p2p creator y chequen algún video digan que van de mi parte también agradeciendo todo este paquete de material que de verdad está totalmente increíble yo incluso en estos días he estado buscando materiales de green screen y con esto es más que suficiente para darle dinamismo a todos mis directos o a los videos amigos cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima chao y